Javier Jiménez Espriu, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el próximo gobierno, confirmó que el último domingo de octubre se llevará a cabo la consulta pública para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El representante legal de Michael Cohen, ex abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, expresó que su cliente está dispuesto a revelar lo que sabe sobre la conspiración para coludir entre la campaña presidencial y Rusia para influir en las elecciones de 2016. México y Estados Unidos podrían alcanzar en las próximas horas de este miércoles un acuerdo en principio sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo el secretario mexicano de Economía Hildelfonso Guajardo. Visitar nuevos sistemas planetarios y poder tomar selfies posando en diferentes ubicaciones cósmicas es posible a través de la nueva aplicación móvil y de realidad virtual de la NASA. A 67 días de que se efectúe la carrera del Gran Premio de México como parte de la temporada 2018 de la Fórmula 1, fue presentado un dispositivo electrónico que acercará a la afición con los pilotos y con la misma competición de una manera diferente. Tras visitar Montreal, Toronto, Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles, la banda británica Gorilas cierra su gira mundial de Now Now World Tour con un único concierto especial el 24 de octubre próximo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes llevará cinco presentaciones y dos clases magistrales a los estados de México, Guanajuato, Sinaloa y Veracruz. Notimex. Comunicación global.